Muy buenas, ¿qué tal? Espero que todo bien. Bienvenido a Black Box, caja negra. Y sí, es que han encontrado la caja negra de una nave espacial destruida en el espacio, sin señales de vida de la tripulación. Parece ser que hubo alguna catástrofe o algo. Entonces nosotros vamos a ver el vídeo, mejor dicho, jugarlo. Y vamos a ver qué ocurrió. ¿Qué ocurrió allí? ¿Cuáles fueron los acontecimientos? Y nos vamos a poner en la piel de un oficial científico, el único que tiene acceso a las partes de ingeniería, las partes bajas de la nave. Vamos a ver qué ocurrió, qué pasó. Vamos allá. El contenido de este vídeo es altamente confidencial. La visualización o distribución inautorizada es ilegal. Si tienes, estás en posesión ilegal de este tal, para de verlo, ok. Vale, señor Wilson, oficial científico. Vale, War. Encuentro del proyecto Warwood. Vale, el dato de recuperación de la caja negra el 10 de marzo de 2193. Notas. Capitán P. Wright. Por favor, encuentre la grabación, ¿vale? De la caja negra. Vale, ok. Por favor, encontrá de la... Sí, por favor, encuentre la grabación de la caja negra. Parece ser que vamos a ver esa grabación, ¿de acuerdo? Vale. Vete a ingeniería. Parece ser que nos ataca algo del espacio. Algo, un arma alienígena o algo así. Detectados intrusos. ¡Qué narices! Parece ser que el capitán estaba diciendo que abandonáramos la nave o algo así, protocolo de emergencia. Vale, dice que se han detectado intrusos en la nave. Vale. Nosotros, en teoría, estamos solos aquí abajo. Vale, algo nos ha atacado. Vale, no se ha entendido nada. Podría tener subtítulos, sí. Vale, parece ser, querido, que me escuches con atención. Parece ser que algo nos ha golpeado. Tú eres el único ingeniero. Vale, algo así ha dicho. Yo intentaré hacer lo que pueda, ¿vale? Lo que me entere. Vale, tenemos que sacar todos los cartuchos de los servidores. Parece ser que algo ha estado comprometido. Pero es que es una voz desconocida, ¿no? Ok, 10 de marzo de 2193. ¡Madre mía! ¿Qué narices? ¿Viene alguien? No, no viene nadie. Ok, parecía que venía alguien, ¿verdad? Vale, vamos a sacar los cartuchos. Es que, ¿qué narices pudo pasar? O sea... Parece ser que les ha atacado algo. Vale, dice que... El suministro de oxígeno, a ver si podemos llegar allí o algo así ha dicho. Vale, y si no le hago caso, voy a lo contrario. Es una voz desconocida, ¿no? Vale, por ahí no podemos pasar. Eso está claro. Vale, pues vamos a donde el oxígeno. Están escuchando tiros. ¿Nos ha invadido alguna fuerza extraterrestre o algo? ¿Nos ha golpeado o no sé? ¿Y qué es esa voz, no? Porque dice desconocida, ¿no? Reactor. Esto está cerrado. Oxígeno, que es lo que nos ha dicho, ¿no? Vale, dice que tenemos que cerrar las cuatro pálvulas de oxígeno, porque si no con el oxígeno va a explotar todo o algo así ha dicho, creo. Pálvulas de oxígeno. Vale, vamos a echar un vistazo, a ver. Esto no me gusta nada, ¿eh? Tiene muy mala pinta. Sí. Y no me refiero al juego, ¿eh? Todo lo contrario. Sino lo que está ocurriendo. O sea, ¿qué es la voz que escuchamos? ¿Hemos dejado de escuchar al capitán? No sé, no sé, no sé. ¿Se ha abierto algo por aquí o...? ¿Qué narices? No, esto no se ha abierto, desde luego. Vale, esto ya está encerrado, ¿no? Las pálvulas. Igual hay que volver, puede ser. Para quitar el fuego, ¿no? Y poder ir por el otro lado, puede ser. Voy a mirar por aquí. Puede ser, puede ser. Así quitamos el fuego, ¿no? Porque ha dicho algo de eso, yo creo. Sí, vamos a volver. O sea, ¿de quién será la voz que estamos oyendo? Porque es que no sé, es rarísimo. ¡Qué susto! O sea, ha pegado un susto. Vale, dice que tienen un problema en la zona del reactor. Ha abierto la puerta por mí, ¿vale? Que vaya lo más rápido que pueda. Sí, parece una voz amigable. Dice que han dicho algo, dice, abre la puerta, ¿no? Si pasa no sé qué, vamos a morir, ¿no? Y rápido ha intervenido la voz desconocida diciendo Tú céntrate en la tarea. Toma como una gran imagen, o sea... Mira con perspectiva, alta perspectiva, algo así, ¿vale? ¡Qué raro! Muy raro, ¿eh? Esto es muy raro. Parecía como si viniera algo. Vale, por ahí no se puede pasar. Vale, dice que tenemos que cerrar... Unas palancas, ¿vale? De seguridad. El reactor. Es que no sé yo esto, ¿eh? Pero bueno... Esto no me gusta nada. Se cae a cachos. Vale, aquí hay uno. Vale, ahí estaría directamente el núcleo del reactor. ¿Qué narices? ¿Qué narices? Creo que vi como si viniera alguien, ¿no? ¿Qué narices? Es como si viniera alguien, ¿no? ¿Lo habéis oído, no? Si lo hemos cerrado, ¿no? Vamos a ir por el otro lado. Aquí hay otro. ¡Pregaución! ¡Pregaución! Reactor. ¡Presura. ¡Pregaución! 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 Parece que tenemos que apagar la seguridad del reactor, pero ¿qué dices? Y ahí había alguien, ¿no? ¡Oh, algo! ¡Pregaúntale! ¡Pregaúntale! Objetivo completo. Reactor destabilización achieves via crew manipulation. Call of the cell phone. Eficientemente. ¡No! 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 De la grabación. ¡Madre mía! La que hemos liado. Madre mía. Habéis escuchado al Capitán Real. Capitán Real. Era el Real. El de verdad. Entonces el ataque ha consistido en confundir a la IA de la nave. Y que nos den unas indicaciones para destruirla. En eso consistía el arma alienígena. Realmente no se estaba persiguiendo a alguien cuando estaba bajando las palancas. Brutal, ¿eh? O sea, lo digo brutal. O sea, convenció al ingeniero de a bordo, al científico de a bordo, de que volara por los aires la nave. Quiéndose pasar por alguien, ¿no? Y al principio terrorífico. Intrusos detectados, ¿no? Dios mío. Brutal. Me ha encantado, desde luego, ¿eh? Pero que hemos volado la nave por los aires. Pero qué narices. Dios. Pues nada, hasta aquí el gameplay. Hasta aquí el vídeo. Brutal, ¿eh? Espero que os haya gustado. Espero lo hayáis disfrutado. Y tened claro la voz que estáis escuchando. Que sea la correcta. Nos vemos. Hasta luego. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!